A pocos kilómetros del cierre de la frontera colombo-venezolana, continúan las colas en el estado Zulia y con ellas el padecimiento de los venezolanos por la escasez y las fallas de los servicios básicos. Para que vean que todavía más uno dice que no es mentira de las colas, que eso es mentira, es firmar. Esto no puede ser posible, de que uno no tenga quien le cuide a los bebés, entonces tiene que estar metido en una cola y no nos permiten pasar, entonces es exigente las partidas de nacimiento de tanta edad, entonces si hay pañales grandes no me venden, si hay pañales extra grandes eso es un desastre aquí y supuestamente esto está bien, el país está normal, que no hay cola, porque no ven la realidad, porque no se vienen a meter ellos en una cola, no se van a meter en una cola, eso es mentira. Por estas y otras razones los ciudadanos se verán motivados a participar por el cambio en las próximas elecciones parlamentarias. Detalles esta noche en Reporte Unidad.